Pues no voy yo a caer en dimes y diretes, yo gobierno con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes. Existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde, sean del partido que sean. ¿Qué es lo que pasa? También para hablar con franqueza, que vienen las elecciones, ya van a haber elecciones en 15 estados, entonces se quiere tener un posicionamiento político, es legítimo, ¿se entiende? Y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, quisieran los partidos opositores pues tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gobernaturas. Yo lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas. Una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es todo. Entonces, que actuemos todos con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningune a la investidura presidencial. Apúntele bien. Tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la presidencia, desde los sótanos del poder, se está alentando a grupos opositores en ese estado. Si ya no, se está en los tiempos del autoritarismo. Entonces, la monarquía no puede imponerse como forma de gobierno porque eso tiene que ver con el conservadurismo. Nosotros somos liberales, nosotros somos liberales.